Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo volvido Si me alejo de ti no es porque yo quisiera Que seas muy feliz aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ve en busca de un amor, el amor de una mujer Se perdió en celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ve en busca de un amor, el amor de una mujer Se perdió en celaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.